La gente está con hambre La gente está con hambre En carne propia lo más fuerte que he vivido tal vez habrá sido irme a los Estados Unidos de manera ilegal y grabar un especial para Teleamazonas que se llamó la ruta a los ilegales me tocó pasar por Centroamérica llegar a México a Tijuana y cruzarme a San Diego fue una experiencia periodística pero también un poco peligrosa Yo creo que a esta altura no sé, pero la adrenalina el periodista lo empuja muchas veces a hacer cosas que uno ahorita digo tal vez no lo haría tengo una familia cuando hacía todas estas cosas yo estaba todavía no estaba casado no tenía una guía ahora sí pero la adrenalina está allí a lo mejor lo hiciera La honra de la fúnebre de la princesa Diana de Gales que me tocó ir a cubrir cuando se murió la princesa que me parece que fue en 1997 don Marcel Rivas me dijo te vas a Francia a Francia le dije pero cómo así o sea te vas a Francia te vas a hacer un especial de la princesa Diana de Gales y la muerte de la princesa entonces tuve la oportunidad de conocer bueno diferentes diferentes lugares conocí Londres conocí París me dio la oportunidad de esto y más que todo conocer los pormenores digamos así de ver tanta solemnidad por la muerte de la princesa Diana y tuvo un fue en directo que se hizo para Gama Visión creo que alcanzamos los 45 puntos fue lo que más pegó digamos uno de los temas que más hemos que más alto ha llegado en rating ¿no? bueno el que más se realizó fue el que dijo amor, comprensión y ternura ¿verdad? de esto fue porque una señora nos llama del suburbio que por favor sus hijos le querían quemar la casa y querían que vaya para que yo les dé un consejo que no lo hagan porque parece que los chicos estaban alterados entonces yo le dije señor pero porque no llaman a la policía porque dicen no, la policía es mejor que usted que yo veo que usted habla con otras personas pues abre con mis hijos háganlo entender ¿qué sentido piensa usted que nos puede ayudar encerrándonos? es la única manera de que usted se recupere señor en un centro de rehabilitación ah, la única manera de que yo me recupere yo ya estuve en un centro de rehabilitación social de varones que se llama la penitenciaría del litoral y son como 3, 4 años yo no necesito encerrarme yo necesito amor comprensión y ternura ¿ah? ¿y quién le va a eso necesito yo no necesito estar encerrado el mismo pero yo lo vi como parte de ese tipo de cosas siempre han pasado o sea no me llamaba la atención que salgan que salgan hablando que sí no me llamaba la atención porque realmente ese tipo de personas ya nosotros lo habíamos tratado y esos comportamientos medio parecidos ya lo habíamos visto y nosotros lo habíamos cubierto como un reportaje lo que nos llamó poderosamente la atención fue que alguien subió a redes alguien porque nosotros no fuimos yo ni siquiera tenía teléfonos celulares alguien subió el reportaje y le pusieron un cierto segmento de reportaje y eso se viralizó cuando me di cuenta todo el mundo amor, conversión y ternura fue una cuestión tremenda bueno alguna vez me quisieron robar que estaban con todas las malas intenciones porque yo oí que se nos acercaron en moto al vehículo donde nosotros andábamos entonces entraron cuando esa nota dice el helgado se fueron o sea pero yo sabía que bueno bueno todo lo que me reconocieron porque claro soy socio vivienda no he entrado a socio vivienda he entrado pero eso se ha puesto peor o sea ya ya no la última vez entré con la fuerza armada tuve una llamada me llamaron yo me acuerdo y me asusté tanto que tuve que consultar a personas que conocen de seguridad bueno yo empecé a recibir llamadas y el teléfono sonaba 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 entonces yo era un número desconocido pero que ya estaba esto y que habían llamado algunos periodistas y yo tenía yo decía no, no, no voy a contestar no contesté hasta que finalmente me mandaron un escrito me dijeron ah, sí así que eres muy sabido no no vas a contestar ah, ya está bien me mandaron una foto de un X grupo no lo voy a decir para no no pero de un X grupo y el signo vamos por ti o sea Dios mío pasar 48 horas así que no sabía si estaba de día o de noche miraba a todos lados y me decía pues ya nunca le dio oportunidad de nada ni siquiera de decir que no o sea nunca lo escuché por teléfono me mandaron y inmediatamente consulté llamé al coronel Abraham Correa al coronel que otra me colé el coronel Abraham Correa me puede dar algo porque también es una persona llamé a otras personas de seguridad les conté porque realmente estaba preocupado aparte de los vacunadores los secuestros hay dos cosas que están creo que son decisivas en esto que todo el mundo tiene miedo y anteriormente había brigadas barriales en los años 90 frente a una ola de inseguridad que también tuvimos no a estos niveles obviamente aquí estamos hablando de otra cosa los barrios se empezaron a organizar en comunidades brigadas que salían se unían en el Guasmo en la isla Trinitaria en la floresta en la ciudad de la Nocturre acá en el norte en Mapasilla se unían la gente se unían se formaban estas brigadas que eran coordinadas con la policía ellos no eran policías obviamente pero tenían como que un control del barrio o sea ¿sabes qué? mira aquí hay una brigada y aquí ustedes tienen porque también trabajamos con la policía o sea eran por lo menos disuasivos pero ahora la gente no ahora la gente el que dice bueno mientras no sea conmigo y si ve algo se esconde no habla no dice estamos nosotros mismos nos hemos aislado y no tenemos no tenemos ya esa conversa eso de unamos todos contra la inseguridad no existe eso eso creo que nos tiene así si yo fuera ministro del interior creo que lo primero que hiciera fue sería tomarme tomar la gobernación o como un lugar estratégico de trabajo con las fuerzas armadas la policía nacional creo que ha habido mucho bla 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 y poca acción porque yo me acuerdo en los años 90 cuando se decía vamos a hacerle frente a la delincuencia me acuerdo tanto de un coronel que se llamaba René Bustos Lara que fue jefe del comando Guayas número 2 ese señor salía en el carro de la policía se ponía el chaleco y él mismo dirigía los operativos nosotros como medio de comunicación yo trabajaba para 24 horas me tocaba cubrir ese tipo de eventos y realmente impresionaba que algún comandante salía a sus tropas porque era una especie de guerra urbana contra contra estas contra la delincuencia ahora esto está a más nivel y realmente no lamentablemente por diferentes circunstancias no vemos ninguna respuesta en la calle la calle Gracias por ver el video